El eclipse de sol del 2 de julio, que podremos disfrutar en Córdoba, podrá verse en su totalidad en las localidades de San Javier, Yacanto, La Población, Lullaba, Achiras, Alcira Gigena, Arias, Almafuerte, Ausonia, Alpa Corral, Berrotarán, Camilo Aldao, Corral de Bustos, Canals, Dalmacio Vélez Artsfield, Carnerillo, Elena, Etruria, Chazón, General Valdicera, La Cumbrecita, General Dehesa, Justiniano Pose, Las Rabonas, La Borde, Las Rosas, La Carlota, Los Cóndores, Monte Maíz, Nono, Santa Eufemia, Tancacha, Quebracho Ladeado, Villa Dolores, Río Tercero, Villa Rumipal, San Vicente, Villa Zacanto, Coronel Baigorria y Río Cuarto, entre otras. Córdoba vive el eclipse. Gobierno de la provincia de Córdoba.